Eres un sacate Aguas No le hagas nada Ahora si fuego Hija de su puta madre Aguas, aguas, aguas Aquí, 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 cuidado Agarra, uy, que buena Una escala dorada Si, pues la mate yo culero Me da miedo Güey, yo jugué el uno, no mames, me estaba cagando ¿Cuándo es perra? Nadie me dijo que era de miedo Charca chorreante Charca chorreante Fuego De una vez, tírate Venga ese perro, vamos a poder Londres no pega Yo daría en Las Venturas Ah, bueno, en Las Venturas también Las Venturas, ¿dónde es eso? Las Vegas Ah, ok Vivan, Las Vegas Vivan, Vivan, Las Vegas Mi personaje favorito es Eduard Ken Aquí miran, están las casitas ¿Quién es Eduard Ken, güey, chavos? Ah, el de Assassin's Creed 4, me acordé ¿Quién me vino con nosotros? ¿Nadie, verdad? No, güey, estamos libres Aquí en las casitas ¿Qué es esto? ¿Un estudio de grabación? ¿Qué chingo de armas, güey? Simón Hay chingo de cromas Hay cromas, armas Tengo un arma azul, güey, ¿es poderosa? Tengo un arma azul, güey, ¿es poderosa? Oh, sí, güey La azul le da más fuerte Antes de las moradas y las doradas Muy bien Excelente San Fierro en Las Venturas A mí me gusta más San Fierro, chavos San Fierro en Las Venturas A mí me gusta más San Fierro El Fierro te gusta Eso ni me cabe Torfoto Te voy a dar tu regalo de Navidad ahorita Tengo un arma gris, ¿es poderosa? Tengo un arma gris, ¿es poderosa? Eh, no Ok, ¿qué vamos que me dices? Juntas, ven Ven, 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 ven Tómate esta madre ¡Uh, uh, uh! Ay, ahí graba Jordi NP ¡Ja, ja! Aquí en el croma graba el desgraciado No, malen, cabrón Ey, güey, ¿viste el directo de YouTube? ¿Ya visiste que el bate ese sale ahí? ¡Saludos a Crash San Gamer! Que se acaba de suscribir ¡Saludos, hermano! Aquí hay un cofre abajo ¿Dónde, dónde? Voy, voy, voy Aquí abajo donde estábamos Ah, sí, ya vi, ya vi Agárralo, te lo voy a dejar Oye, perra Hay que checar dónde vamos a ir, ¿o qué? Oye, perra Hay que checar dónde vamos a seguir, ¿o qué? Ya, ya se va, ¿a dónde? ¡Uy! ¿Qué te salió, güey? El jetpack Ah, el jetpack Ah, quédatelo Quédatelo a la guerra ¿Tirás a usarlo o no? Eh Haz de cuenta que vas a brincar Tengo C4, voy a agarrarlas tú Porque yo no sé usarlas ¿Qué, güey? C4s C4s Digo por si las quieres No, no, tíralo, güey No sirve Ah, bueno No, no sirve, güey Mira, que hay un arma azul Su fusil es el más poderoso La gris es la mejor del juego Pinche neto Neto come fierro Oye, oye, perros en Fortnite La verde es poderosa Mi perra, güey No, güey, déjala ahí Ya la acabo de tirar Puta madre No, mira, acá traigo una para ti Mira Un arma Cuidado, güey No te vayas tan arriba Porque te quita vida, pendejo Mira, agárrate Agárrate ese botecito Para ti Agárrate el botecito Acá está un botecito Acá está el árbol Ahí, güey, güey Ese bote, agárratelo Ponte el de tu Ah, ok Ah, ok Chingatelo Ah, ya para tener el 100% Fede, tienes mascotas Tengo una gata que lo voy a comer Pero no es en sí mi gata Espérate Ven Toma Ya con eso el arma Tengo dos azules Tengo dos iguales, güey Tengo dos azules, tengo dos iguales, güey Puta madre Bueno, te voy a agarrar a vendas, güey Mejor agarra tú esa, güey Ahora sí ¿Nos vendas? No, no, déjala, güey Yo traigo un motiquín de 100% No, no, pero agarra tú el arma azul que me dice mejor No, no, pero agarra tú el arma azul que me dice mejor No, yo traigo otra Pero bueno ¿Para dónde? Ya agarra Bueno, no, ya la agarra ¿Para dónde? Para arriba, güey Para arriba Ahí está una que dice prisión Oye, ¿qué pasó con la demanda que puso Fortnite? Bueno, la puso, mi querido Jorge, la puso Pug Demandó a Fortnite porque según es copyright con la experiencia del juego Que no sé en qué tenga que ver eso, pero bueno No sé en qué tenga que ver eso, pero bueno Puras mamadas, güey Vente, 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 vente Porque tenemos que llegar a tiempo Ah, sí, lo hacemos Ojalá ganemos, ojalá ganemos Pinche Jetpack mal hecho, dijo Neto Pinche Jetpack mal hecho, dijo Neto Pues traes la vida al 100, güey Dile al Faircut que una reta de Resident Evil 6 No mames Ah, Rambo 6, perdón Ah Resident Evil y vio El pinche Dead Space 2 me lo pasé al extremo Ese es mejor que tú Eh, pero ese juego me da miedo Yo ni lo juego A la verga, qué pedo Uh, esa sí déjamela a mí ¿Cuál es? Ah El sorbete Ese sí déjamela a mí Tengo el, el Tengo el arbusto, güey ¿Me sirve? Tengo el arbusto, güey ¿Me sirve? Eh, si quieres tómatelo, güey Échatelo, échatelo ¿El arbusto? Sí, sí te sirve, da madre Si te conviertes en un zacate, güey Te puedes quedar parado ahí sin pedos No te van a ver los vatos Aguas ¿Qué? ¿En dónde? Acá a la derecha hay unos vatos No creo que nos hayan visto Pero a la derecha A la izquierda, que diga A la izquierda Allá arriba Ahí los vi Ah, ya los vi Vente por acá Uno, por acá uno Tiene un sniper, güey, ya me vio Le pilló ese pedo Vente, 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 vente No hay pedo Un rico chile relleno acompañado en cinco tortillas Espagueti verde Eso acabo de cenar Mi comida favorita Ah, nomás Qué rico, lino Qué rico, lino Hoy te hago chingos de hambre Y estoy hablando de comida Néstor, ya compraste el GTA IV No seas mamón Ah, sí, güey Néstor, ya compraste el GTA IV No seas mamón Pero nada como la comida de don Arturo, güey El viernes, si viene, le damos Respetos para ese hombre El viernes, si viene, le damos Ya sé Me tocó un pinche tortillón, güey Quiero probar los, los, ¿cómo se llamaban, güey? Sí, de los plátanos, güey Las quesadillas, güey Sí, de los plátanos, güey De postres también ricos, güey Las quesadillas, güey, también me habían dicho que estaban ricos Ah, sí, están en promoción, güey, 3x30 Sí, algo así, estaba bien Ya, ok, perrita Lo de camping extremo con el arbusto Güey, te tomaste el arbusto El arbusto aquí lo tengo, mira Echátelo, tómatelo Pa' qué Pa' qué ¿No te vas a ver? Eres un sacante Aguas Espérate, quédate, 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 quédate No le hagas nada No le hagas nada, no le hagas nada Ahora sí, fuego Hija de su puta madre, güey Aguas, 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 aguas Aquí, 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 cuidado Agarra Agarra Uy, qué buena, güey Una escar dorada Sí, pues la maté yo, culero Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, pero Vámonos, 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 vámonos No, sea, pendejo, pendejo, pendejo Aguas, culero, puta madre, no me acordaba Pensé que te ibas a caer, güey Pinche perro, güey, ya la agarró Aguas, vchau, veno, 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 veno Vente, vente para acá, vente para acá, veno, 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 aquí, 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 aquí Vente, aquí, vente, aquí, vente, aquí vamos a superar el hijo de su puta madre ahi viene pero matalo por favor que buena levantame primero traigo algo para subirme toda la vida hasta arriba te mamaste con el compañero de la otra vieja no si si no me fuera eres bien verga con esto tengo para subirme la vida ahora fíjate lo que vamos a ver aqui como estamos todo para arriba no vamos a ir quiere mas vida wey estoy alzando vendajes ah traes vendas bueno mira esta madre que esta aqui bueno ahorita la pongo esto me lo voy a llevar ahora si vamonos me agarro de espaldas el vato ya le estas agarrando a la banda al fornite wey como quieran tengo un poco jetpack ah si wey se gasta es lo unico malo aca se llaman aca se llaman doña estelita el fer se be bien mamon con eso con el jetpack o que o con el mono negro no sacaste volador si wey no te ven jajaja ah si wey se lo voy a decir que con el sacate te quitan tambien te dan como un tipo escudo bien poquito pero te lo dan aca se enria todo el vato wey no nos hubiera disparado ah no hay nada aqui wey y yo esperando al vato wey y el pinche wey estaban en mi espalda puta madre chingao oh aqui hay una armadura oh wey agarra esa pa ti wey ahi voy que es eso que es escopeta es una skarkis ah no la mina ah no tíralo 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 ah wey tengo un rifle de caza o algo asi o si la agarro wey tengo un rifle de caza o algo asi es bueno es bueno pero si pero si sabes usarlo wey sin decirte no llevarte ya llegamos ya llegamos aqui abajo hay unas gemitas las agarramos y empezamos a volar yo tengo dos excedentes de mañana y estoy eximido de los dos como eximido? exento? la otra vez el leto era invisible con el sacarse de arriba de una casa viene invisible ah si wey ya se agarrate una gemita esa para brincarte hola hola Alexis me mandas no habra gente aqui wey no habra gente aqui wey no wey aqui todos caen empezando las partidas es muy dificil que te encuentres a alguien aqui abajo es muy dificil que te encuentres a alguien aqui abajo hoy? agarra tu traje mas para llegar a ver agarra tu traje mas para llegar a ver yo no escucho nada ah cuidado cuidado a la derecha wey cuidado 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 la derecha ah ya lo vi ahhh ya lo vi ah que pendejo soy pinches construcciones feas Mota el perro Ya lo vi Ya lo vi Ah no mames están hasta arriba No me tiraron salió Por acá Por acá Por acá No no te puedes subir Agarrate una gema Agarrate una gema para irnos Ah como lo hiciste wey Si no te la Puto wey Yo no puedo subirme wey Mucho juego malo Ahí voy No wey voy a mamar wey Ah wey para allá wey contigo Hijo de pinche madre ya Vente vámonos 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 Sí 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 vente vente Vámonos por acá por acá por la orilla Me está disparando wey Me está disparando a la verga Te lo dije Te lo dije pendejo No tengo nada de vida Ay wey 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 Vente vente wey Me estoy recuperando me estoy recuperando Trae un botiquín wey Mira aquí atrás de esta pelea Si ya que no te pone Se están peleando Vámonos por acá A la madre Que pedo wey Que buena puntería ese cabrón Me quito 105 De un pinche disparo Saludos Alexis saludo No te ignoro estoy concentrado Estamos Estamos Que pedo que hacemos esto Vente para acá Vente 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 Uy que bien Uy que bien Uy Que wey Pues no se No pues nada Ahorita nos metemos Nada más viene por un Cuánto es 200 Y me falta wey Me falta para ese botiquín Y esa minigol Me faltan 60 Y esa minigol Ya la tire Que onda para que hacemos Ahora si vamos a meternos Vente 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 Vamos a meternos de aquí Asco hormigueo comezón antenitas nariz En la potita de la lengua Que pedo Vente 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 Deja que se ven en la madre Ellos pinches pendejos Jejeje Lo más probable es que aquí Donde estamos wey Se vaya a cerrar A la madre Donde se va a cerrar Y wey Y quedan 13 wey No había visto ese pedo Es bueno o es malo? Es bueno o es malo? Es bueno wey Es bueno wey Somos de los últimos Vamos Ponle tu que quedan 5 equipos de De 2 Aguas 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 No Arriba no? Acá acá se esta matando Si se esta matando Dejalo déjalo Vente 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 A verga vente 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 Esperame espera Puta madre ¿Dónde estás pendejo? Es que ahí Ok Ponte aquí atrás wey Ponte aquí atrás wey Dejalo que se maten Dejalo que se maten Y que buena Ahora si Fuego Fuego ese que esta ahí No 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 es cierto mentira Cayo 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 se cayo esta recogiendo Esta recogiendo Si si esta agarrando Esta agargando camote Vamos a darle a la madre Hijo de puta Vente 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 Ay, por la madre, güey Pinche puto de mierda, güey Parale, parale el pendejo Trae una bazooka, güey, ponte el tiro Verga, güey Trae una bazooka, ponte el tiro, trae una bazooka, güey Con esa bazooka me chingo, ponte el tiro Ahí estás bien, ahí estás bien, güey, ahí estás bien Está aquí el vato, está aquí atrás Uy, qué buena, güey, qué buena, a ver, qué buena, güey Dale en la madre al hijo de su puta madre Me va a chingar, me va a rematar, güey Cuida con la bazooka, se va a poner la bazooka AHHHHH OHHHHH Ay, güey, güey, chingada, madre Como que ya le dimos pelea al hijo de su perro, madre Vamos a dame, güey Fuck Un güeyito gana una puta Y hacerte el amor, y hacerte sentir que ya estoy contigo Y hacerte el amor, y hacerte sentir que ya estoy contigo Y decirte que nunca más partiré sin ti Ese es el amor que inca Acall cada vez Y hagan todavía Ve cuando antes Aufislame la segunda zem Gracias.